Los Estados miembros de la Unión Europea podrían cerrar, han cerrado sus fronteras amparándose en el régimen de Schengen. La ministra de Interior de Alemania estableció este lunes controles temporales de todas las fronteras terrestres en un intento de frenar la inmigración irregular. Mediante esta fórmula ampliaba durante seis meses los controles que ya tiene establecidos con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. La nación germana pertenece al espacio Schengen de Europa que permite la libre circulación de más de 400 millones de viajeros entre los países miembros. No obstante, cada nación puede introducir controles fronterizos si considera que existe una amenaza para el orden público o la seguridad interior. Sí, la inmigración ilegal es una amenaza para España, es una amenaza por los ciudadanos españoles que están siendo asesinados, violados, estafados, apaleados por la inmigración ilegal. Esto no es un delito de odio, esto es contar la verdad. Bueno, hay que comentar dos cosas respecto a esta noticia. Por un lado, que esta decisión del gobierno socialdemócrata alemán tiene mucho que ver con las próximas elecciones que va a haber en el estado de Brandenburgo, el helander de Brandenburgo, en donde parece que los socialdemócratas se van a llevar otra derrota a manos de los patriotas de alternativa para Alemania. Al mismo tiempo, un poquito antes de venir al estudio, nos hemos enterado que Holanda ya oficialmente ha dicho a la Unión Europea que no va a respetar los acuerdos de Schengen y también van a endurecer la normativa para entrar en el país, es decir, que van a empezar a hacer deportaciones de inmigrantes delincuentes. Si unimos a Italia a este eje, tenemos Italia, Alemania y Holanda, o Países Bajos, y podemos sumarle, por supuesto, a Hungría y en pocas fechas, dentro de dos semanas, hay elecciones en Austria, en donde otro partido patriota se va a hacer con la victoria. De manera que, lo que venimos comentando al principio del programa, de las presiones que ya está habiendo desde el gobierno regional de Canarias y, bueno, una cierta parte de Cataluña, es decir, Puigdemont haciéndose como si fuera el presidente de la Generalitat, en realidad se inscriben en un movimiento mayor que está recorriendo toda Europa. O sea, lo que quiero decir es que, de facto, ya estamos, los acuerdos de Schengen, yo creo que han dejado de estar, bueno, evidentemente, algunos países lo siguen respetando, pero esa unanimidad que había de la Unión Europea con respecto a la inmigración ha saltado por los aires. A partir de ahí, yo creo que va a ser un sálvese quien pueda, porque, bueno, venimos comentándolo que, evidentemente, las decisiones de unos países le van a afectar a los restantes. Es decir, si Alemania, Países Bajos e incluso Italia no quiere aceptar más inmigrantes, van a ir al resto de países donde se iban a encontrar acomodo. Con lo cual, nos van a acrecentar, van a incrementar la delincuencia en países como España, que ya está, pues, por los aires. Juan de Dios mencionaba esta noticia en los primeros minutos del programa. Bueno, es que, como bien decías tú, si Alemania echa para atrás los acuerdos de Schengen, en Holanda y, ¿qué otro país has dicho? Italia. Italia. De este área, sí. De este área. La pregunta es, ¿por qué lo hacen? Y el por qué, la respuesta es inmigración abusiva que pone en riesgo la seguridad de esas naciones. Y la cultura. Y los servicios básicos, como la sanidad. Cuidado. La sanidad en determinadas zonas españolas, por no decir en España entera, está totalmente desbordada, a cuenta de una seguridad social para la inmigración ilegal. Entonces, como estabas diciendo tú, eso no es xenofobia. No, esto es verdad. Entonces, eso está pasando en todos los países alrededor. Y tenemos a Morena Bonilla, del Partido Popular, a Pedro Sánchez, que dice que tengo un corazón así de grande y que vengan. Que vengan, claro, menos a mi casa. Y menos a mi barrio. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Está en la Biblia. Hay que añadir a este debate tan, bueno, a este diálogo tan interesante que estamos teniendo, porque realmente, demos gracias a que estamos en esta casa, que podemos hablar de esto. Porque realmente, esto no se puede decir en ningún lado. Y de hecho, sabéis que va a haber una comisión del Congreso, en la cual Vox, a Dios gracias, no va a participar, en la que se van a empezar a tomar medidas para impedir este tipo. Llevamos comentándonos mucho tiempo esa amenaza. Escuchando estas palabras, porque a lo mejor dentro de cuatro o cinco meses vamos a tener que hablar con más eufemismos. Pero hay un punto que, aprovechando este momento, voy a decirlo, porque es posible que no se pueda volver a decir, pero encima de la mesa, los gobiernos, por ejemplo, el de los Países Bajos, ya está el cerrar mezquitas. Y en Alemania ya han hablado de cerrar una mezquita salafista. Esto es una medida que se viene hablando, de la cual se viene hablando desde hace tiempo y, bueno, digamos que es una primicia. Lo cual abre la espita para que se pueda hacer más. De momento se están fijando las mezquitas salafistas, que para el que no conozca el término, pues son las que están más relacionadas con todo el fenómeno de Al-Qaeda. Pero por la red están circulando el número de mezquitas que hay en Alemania, en Países Bajos o incluso en España, y uno se escandaliza de las cifras.